Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente hoy ya se aprobó la licencia de Angélica Casillas para que se separe del cargo como diputada local. Con efectos al día 25 de este mes, 25 de junio, ella nos comenta que sí una de las prioridades que está por atender al frente de Zapal sería el tema del zapotillo, pero que también en la reunión que tuvo con consejeros del Sistema Municipal de Agua Potable, Zapal, se me olvida el nombre completo, pero bueno, en la reunión que tuvo con los consejeros de Zapal le pidieron que además también se mantengan las finanzas sanas que ha manejado el organismo durante los últimos años y también revisar el tema del abastecimiento del vitalíquido para toda la ciudad. Ella comenta que son alrededor de un millón ochocientos mil habitantes los que tiene el municipio de León y pues bueno, también se le preguntó sobre esta no unanimidad que hubo en su nombramiento porque tres de los consejeros se abstuvieron de votar. Ella mencionaba que entonces es un reto mayor el que va a estar asumiendo porque tendrá que convencerlos y que en esta reunión que tuvo con los integrantes del consejo se comprometió a trabajar y que conoce un perfil técnico como el de ella y va a trabajar a ser leal y a dar resultados al frente del organismo operador. ¿No opinó nada de que algunos consejeros no le quisieron dar el voto ayer, Carmen? Sí, te comentaba que cuando se le cuestionó sobre el tema perdón, ella dijo que el principal reto por esta abstención de tres de los consejeros es convencerlos con resultados de que es el perfil que Zapal necesita para estar al frente. Correctísimo. Bueno, pues muy bien. Muy tranquila la cámara hoy. ¿Perdón? Muy tranquila la cámara hoy. No, no, Hernando, estuvo bastante nutrida, ya habíamos tenido varias sesiones con el trabajo más ligero pero hoy, por ejemplo, comentarte que se presentó una iniciativa que me parece interesante el grupo parlamentario del PRI en el tema de tortura y esta es para que se adicione un párrafo al artículo 40 de la Ley de Derechos Humanos que consiste en, ahora ya van a ser vinculantes los peritajes que haga la Procuraduría de los Derechos Humanos con las investigaciones que realiza la Procuraduría de Justicia del Estado y también podrán ser llevados ante un juez estos peritajes que realice la oficina del Ombudsman. ¿Le dan algo de dientes a la Procuraduría de los Derechos Humanos? Exactamente, así es, Hernando, en el tema de la tortura y esto a propósito del tema que salió hace algunos días de los separos de San Luis de la Paz y comentaba la diputada Miriam, ay, es que es una diputada suplente, no recuerdo su apellido A ver, no se te olvida el apellido. ¿De qué partido? Del PRI, es la que llegó a suplir a Guadalupe Velázquez Díaz Bueno, ella mencionaba que con esto también se le da la instrucción a la Procuraduría de los Derechos Humanos a que de manera inmediata y oficiosa inicie investigaciones cuando se presuma algún acto de tortura porque comentan las víctimas siempre quedan o ignoradas o temen a presentar alguna queja por temor a represalias. Entonces, bueno, ahora ya estará obligado la Procuraduría de los Derechos Humanos a iniciar de manera oficiosa una investigación y después vincular los resultados ante las autoridades judiciales que investiguen estos casos donde se presuma tortura. Entonces, eso por un lado también comentarte que se aprobó el día de hoy la reforma al Código Civil para que quede prohibido el matrimonio infantil ya menores de 18 años no podrán casarse ni con la anuencia de sus padres o la anuencia de alguna autoridad tendrán que esperarse a cumplir 18 años para que se pueda casar porque se estaban registrando casos, incluso en las mesas de trabajo se dio a conocer que en Guanajuato se tenía el registro aproximadamente de 17 menores de edad que se casaban con personas mayores de 40, 50 años, entonces esto hacía presumir que pudiera existir como algún tipo de venta, ¿no? Por parte también de los padres que autorizaban los matrimonios y en protección a la niñez de Guanajuato ya queda prohibido el matrimonio antes de los 18 años. Y también mencionarte que se aprobó una reforma para crear un fideicomiso donde va a participar el gobierno del estado, los gobiernos municipales y la iniciativa privada y crear un fondo que pueda atender a los elementos o a las familias de los elementos que son asesinados o de los elementos que quedan con algún tipo de discapacidad para que de ahí se tomen recursos y en lugar de contratar aseguradoras, porque comentaban que no vieron como que fuera factible el estar asegurando a los elementos, sino crear un fideicomiso, pues ahora van a poder tener acceso las familias de los elementos, tanto municipales como estatales, que hayan caído en el ejercicio de sus funciones o que hayan resultado con algún tipo de discapacidad para que sus familias sean apoyadas, los hijos con becas y los gastos funerarios, en fin. Una serie de prestaciones que la mayoría de los municipios no las tiene, el estado creo que por ahí va avanzando en materia de prestaciones, pero ya se hizo esta reforma, se va a crear el fideicomiso y ahora vamos a ver qué respuesta hay por parte de la iniciativa privada, porque también se está pidiendo los donativos que quieran hacer empresarios para poder crear el fideicomiso. Muy bien, muy bien, Carmen. Bueno, pues sí están tan activos, aunque ya es... ¿Tienen sesión todavía la semana que entra antes de las elecciones? Sí, todavía hay sesión, pero por ejemplo ya van a estar regresando los diputados que habían pedido licencia. No, no, pero la próxima semana ya. Sí, ya, por ejemplo esta Irma Leticia González, ella... Aunque las elecciones son hasta de este domingo en 8. Sí, pero terminan campaña el 27. Y pueden regresar tranquilamente sin problemas. Ajá, y el 28 ya se incorpora, por ejemplo, esta Irma Leticia González. Algunos otros, la mayoría van a ser a partir del 2 de julio, pero ya vamos a estar viendo de regreso a los diputados que habían solicitado licencia. Entonces, ya estamos también en el cierre del periodo, del periodo ordinario de sesiones. Y bueno, vamos a ver cómo concluye esta legislatura. Correctísimo, Carmen. Sí, gracias, Hermano. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.